Y ya fue, no me puse ni base ni nada porque me va a empajar O sea, vamos a cenar, va a estar todo oscuro y no se va a ver nada Y aparte, ¿para qué quiero estar linda, no? Si ya estoy con el amor de mi vida Ya me ve a las 7 de la mañana levantada sin maquillaje No creo que se espante por un delineado movido, ¿no? No creo que se espante por un delineado movido